¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al micro noticiero para el día de hoy. Una presentación especial de Sistel Comunicaciones, la mejor empresa, el mejor servicio de internet de la ciudad. Además, también le construyen a usted su página web y cámaras de seguridad. Sistel Comunicaciones, vamos a empezar contándoles. El alcalde del municipio de Cartago, Víctor Álvarez, adelantó hoy en el Club del Río la celebración del Día de la Afrocolombianidad. Es que hablar de blancos, mestizos y afro, debemos de hablar de la raza humana, que tiene diferentes connotaciones culturales y que tiene diferentes aspectos antropológicos, sociológicos y demás y por supuesto culturales. Darles también el saludo a esta mujer afrodescendiente, como lo decía, que está representando a la Secretaría de Gobierno. Es el primer cargo, después de la alcalde municipal. Mucha atención que la gobernadora del departamento del Valle del Cauca anuncia que van a haber muchas restricciones este fin de semana con puente parecidas a los que hubo el día de la celebración del Día de la Madre. Van a estar muy, pero muy controladas las entradas y salidas de la capital Vallecaucana. Así que si usted tiene familiares allá en la capital, atentos hay esta nota. Es puente, vamos a hacer los mismos operativos que hicimos para el Día de la Madre, operativos en todas las salidas de Cali, en donde nos unimos el ejército, la policía, tránsito departamental y tránsito municipal. Hoy, más que nunca, tenemos que entender, es el último fin de semana puente que tenemos muy seguramente estando en cuarentena. Tenemos que entender que no son fines de semana en los que podamos desplazarnos a otros municipios, que tenemos que seguir protegiendo a esos municipios que tanto han luchado y que hoy son 31 municipios que tenemos libres de COVID. Así que les anunciamos a los vallecaucanos que no se pueden desplazar a otros municipios porque vamos a estar en todas las salidas de Cali haciendo unos controles y exigiéndole a la población respetar la cuarentena. Mucha atención que el alcalde William Palomino del municipio de La Unión dijo que va a ir hasta las últimas consecuencias legales con las personas que no se hagan las pruebas para el coronavirus, aquellas sobre todo que tienen vínculos, que tienen cercanía a las personas que han dado positivo. Debí el día de ayer e incluso hoy asistir a un lugar donde alguna persona no quería sacarse la prueba de COVID después de haber tenido contacto estrecho con un paciente que dio COVID positivo y si me toca judicializar a las personas que se nieguen a hacer esos procedimientos, lo voy a hacer porque hoy es claro de que está por encima el bien común de todo municipio a la falta de sensatez de una sola persona. Entonces aquí vamos a seguir trabajando, hacer las cosas como se deben hacer y si hay que tomar medidas en ese sentido lo voy a hacer, si toca judicializar lo voy a hacer y si toca llevar en algún momento a alguien, como dicen, métalo al calabozo, lo voy a hacer. La empresa de energía de Pereira viene realizando mantenimiento, algunas redes que tienen que ver precisamente con el cableado, todas las redes de electricidad del municipio de Cartago. Hoy, conozcamos dónde estuvieron haciendo mantenimiento. Mi nombre es Cristian Gómez, hago parte de la operación y de mantenimiento de redes y subestaciones de Cartago. En este momento estamos adelantando labores de mantenimiento preventivo sobre una sección del circuito C2L3, interviniendo el sector de Calabazas, ubicado en zona. Estas labores consisten en el cambio de apoyo en mal estado y la instalación de un cortacircuito que permite seccionar la red para facilitar la operación de la misma y brindar una mejor calidad del servicio. Como un alivio para el bolsillo, calificaron las autoridades del Valle del Cauca a las disposiciones del Gobierno Nacional en las que se establecen plazos de pago al capital a cuotas y sin sanciones por mora y mayores descuentos en intereses sobre deudas que tengan contribuyentes de obligaciones tributarias y no tributarias a nivel departamental. El artículo sexto permite al Gobierno, a las instituciones territoriales, ya sea a calidad departamental, es conceder el pago de las deudas a plazos sin que éstas generen intereses y en su artículo séptimo permite hacer incluso descuentos de capital y de intereses y sanciones dependiendo de fechas específicas. Lo que le queremos dar a entender a la comunidad y a todos los contribuyentes y a los ciudadanos del Valle es que la Administración empezará a hacer todos los esfuerzos para que los aplicativos contemplen estas disposiciones que se han dado a nivel nacional y puedan hacer uso y puedan beneficiarse de ellas. Como es una implementación, o sea, como es un decreto que salió en el día de ayer, obviamente hoy nuestros sistemas no se encuentran preparados para poder darles los beneficios que nos han permitido poder otorgar el Gobierno Nacional a través de la expedición de este decreto que ya se le había solicitado al Gobierno Nacional porque nuestras rentas, la gran mayoría, son cedidas. Alcalde del municipio de Roldanillo, Jorge Mario Escarria, también suspendió la actividad física al aire libre en esa localidad. Al parecer hay desórdenes, escuchémoslo. Y se suspende la actividad física que se había autorizado en todo el territorio del municipio de Roldanillo. Esto a consecuencia de la situación que se presenta en nuestro hermano municipio de Roldanillo y que esta actividad del ejercicio, la actividad física, no se estaba desarrollando de la mejor manera. Entonces, a partir de hoy, a partir de la fecha, queda suspendida la actividad física en todo el territorio de nuestro municipio de Roldanillo.